En esta situación que estamos viviendo juntos, apoyamos al país para que todos continuemos operando de forma eficiente. La firma electrónica nos permite continuar trabajando de manera segura y confiable, apoyando a reactivar la economía. Porque en Honduras somos capaces de grandes cosas y de avanzar digitalmente para ser un mejor país. En TechniSign estamos contigo para que a través del uso de herramientas digitales, logremos nuestros objetivos de manera fácil, rápida y económica. TechniSign, tu identidad digital. ¡Gracias!